que tal amigos de noticias como están todos ustedes la gran herencia que dejó darío gómez a sus hijos estamos hablando de seis hijos que darío gómez tiene que repartir esta herencia sabe que él tenía una novia también que va a tomar parte de la herencia en el testamento que más adelante se lo vamos a estar leyendo si sale a mí noticias por los medios sabe que darío gómez hizo bastantes canciones donde le sacó mucho mucho dinero muchos discos en youtube spotify varias varias amigas noticias varias redes por donde sea sonaba su música derecho de autor en canciones copyright amigo noticias sabe que darío gómez es una gran cantidad de dinero que dejó una mansión en medellín valorada más de 100 mil dólares autos costosos y una fortuna me noticias muy alta se sabe que sus hijos pues amigos noticias te van a tomar parte tal vez la mitad porque sabemos que darío gómez tiene una novia y también se sabe que él estaba también casado con olga lucía arcila ya que ellos tenían años estarse separados que en el 2016 se separaron donde darío gómez tomó una nueva relación más adelante no se sabe nada sobre su esposa pues amigos que va a tomar algo de herencia eso más adelante tal vez llega a suceder darío gómez fue un gran cantante colombiano de música rancheras baladas popular de colombia la verdad que lamentablemente pierde por un infarto en su hogar en lo que se sabe parte familiar que fue de una muerte súbita se sabe que el cantante no tenía enfermedades crónicas y no padecían de nada se sabe que estaba bien de salud fue de repente donde le falló el corazón amigos en lo que sabe por el momento qué opinan ustedes sobre esta información que nos está llegando sobre la herencia que más adelante el testamento va a ser leído yo soy entérate con víctor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo y y y y y y